Saludos a todos y a todas, especialmente a los pueblos que se movilizaron en Chile y en el extranjero, protagonistas de este proceso constituyente. Hemos venido a continuar el grito de la revuelta social, a empujar con fuerza para que todo cambie. Las mayorías sociales exigen de este proceso dignidad, justicia, participación, derechos sociales, humanos y de la naturaleza. Recibí este mandato desde las comunas costeras e insulares de la actual región de Valparaíso, habitada por comunidades movilizadas, organizadas, trabajadoras, creadoras, que producen día a día el territorio para habitarlo juntos y juntas. Por otro lado, el sector privilegiado cuestiona los excesos del modelo, mas no sus fundamentos. La pregunta es, ¿cuánto vamos a cambiar? Dicen que no se puede, que los pueblos deben esperar. No mientan, señores. Ustedes mismos se atrevieron a violentar la historia con tanques, torturas, muerte, para instalar el modelo actual. Vivimos un momento histórico y estamos obligadas a reconocerlo. Es histórico porque así lo determinó la voluntad popular que dijo basta y desató la revuelta el 18 de octubre. Es histórico pues se explica por una larga acumulación de movilizaciones y construcción de alternativas donde han sido protagonistas estudiantes secundarios y universitarios, movimientos sociales, mujeres, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, organizaciones sociales de los territorios, entre tantos otros. Pero quisiera subrayar el carácter histórico de este momento por una razón menos esperanzadora. Porque estamos ante desafíos como los que nunca antes se enfrentó la humanidad. Si en los años 60 vivimos la posibilidad de una extinción a manos de la guerra nuclear, hoy vivimos la posibilidad de una extinción violenta y desigual a manos de la irracionalidad y la ambición de intereses económicos que insisten en hacernos pagar los costos ambientales y sociales de su rentabilidad, más allá de todo control democrático y más allá de todo sentido común. Necesitamos comenzar a cambiar la historia. Hoy, no mañana, no hay más tiempo. El planeta no puede esperar, la humanidad no puede esperar. Hace más de 500 años la expansión de los capitales europeos nos trajo la conquista. En un siglo murió el 90% de la población americana, asesinada, obligada a trabajar hasta desfallecer, contagiada por una u otra pandemia. Luego, el sistema colonial permitió que las riquezas de nuestro continente financiaran la consolidación del capitalismo europeo. A finales del siglo XIX, las élites extranjeras y nacionales nos condujeron a una guerra con nuestros hermanos peruanos y bolivianos que terminó con el despojo y la matanza de gente común, con un costo especialmente alto para los pueblos originarios del norte. En esos mismos años, la expansión hacia el sur terminó arrebatando las tierras a los pueblos originarios, condenándolos a la miseria. Hoy podemos ver con más claridad los resultados. El desarrollo de grandes negocios extractivos concentrados en unos pocos propietarios que someten a los territorios a la miseria de zonas de sacrificio. Pese a todo, fue el crecimiento organizativo y político del mundo popular del siglo XX el que permitió un cambio tremendamente relevante. Más allá de sus limitaciones, aquel periodo permitió la expansión de derechos políticos y sociales en nuestra historia. La clave de aquel crecimiento democrático fue la participación política de ese mundo popular urbano que había madurado desde comienzos del siglo. Yo nací en medio de esa época, llena de esperanzas, en la toma de terreno en Nueva Habana, en plena unidad popular. Una experiencia que reunió a un grupo de hombres y mujeres de todas las edades que nos tomábamos el derecho a la ciudad en nuestras manos. Fue sobre todo ese proceso social que se descargó la furia reaccionaria de las oligarquías, con una violencia que aún nos marca como sociedad. Allí se impuso el dictamen del genocidio y del orden social que consagró avanzó hacia la instalación autoritaria del régimen neoliberal, construido como un credo de la vida entendida como negocio y transacción, naturalizando el empobrecimiento de la mayoría de la humanidad. En ese contexto, en el año 1979, siendo niñas fuimos empujadas al exilio, me tocó ser migrante en Europa y acogida en Cuba. Que nadie se engañe. Es contra esa historia que saltaron los torniquetes esas mujeres jóvenes y valientes. En el subsuelo de Santiago, esas jóvenes se transformaron en parte de una trayectoria de luchas que ha habido juntando rebeldía frente a una transición pactada. Me enorgullezco de haber sido parte de esas luchas desde el movimiento secundario de fines de la dictadura, desde la reconstrucción del movimiento estudiantil en los 90 y la reorganización política de los pueblos. Oculto, tras el eslogan de la medida de lo posible y el mito de la virtud negociadora de la concertación y la derecha, los señores del neoliberalismo metían en unas pocas cuentas bancarias los frutos del trabajo de millones y el saqueo de los bienes comunes y de la naturaleza. No son 30 pesos, son 30 años. Fue la consigna contra todo aquello. En la post-dictadura asistimos a la construcción de una política sin pueblo, una institucionalidad sin ciudadanía, una representatividad al servicio de los intereses de las viejas y nuevas oligarquías. Hoy nos rebelamos contra ese dictamen de exclusión política, ahora que se pretende instalar un nuevo cierre en las cimas institucionales, ahora que los partidos políticos defienden la estrecha ruta del 15 de noviembre. Nuestra decisión inequívoca será defender el ancho camino del 18 de octubre, fortaleciendo la capacidad de autorrepresentación de los pueblos para empujar procesos de transformación verdaderamente populares y democráticos. Quiero reiterar, la humanidad no tiene más tiempo. Los pueblos de nuestros territorios no pueden esperar más. La clave de la transformación reside en la participación política de los pueblos. Solo así podremos avanzar en la superación del orden injusto que nos rige, solo así podremos salvar el agua, los mares, los bosques, los barrios, las semillas, las plazas y la dignidad de nuestra gente. Por eso, una vez más, como cualquier día en la calle, repito, nunca más sin nosotros, nunca más sin nosotras, libertad a los presos y las presas de la revuelta.